La Confederación Internacional de Trabajadores coincide con el proyecto de transformación del gobierno federal, pero no se someterá al presidente ni fue creada como una agencia del Ejecutivo. No nace la Confederación con la idea de venir a desplazar a otras organizaciones, ni confederaciones. No vinimos a sustituir ni a desplazar a nadie, no nacimos con esa idea, pero si en el camino tampoco le cerramos la puerta a nadie que quiera participar democráticamente. Creo que una de las cosas más importantes y el reto mayor que tenemos es llenar un vacío en la política sindical del país. Este primer reto de vamos a conjuntar sectores de todo tipo de actividad. También será una Confederación Autónoma, independiente, que tenga sus puntos de vista, sus criterios, sus propuestas. No es una agencia del gobierno, no es una instrucción ni una decisión del presidente, que nació de abajo precisamente de este vacío y de que todas estas federaciones y sindicatos querían tener una organización que lo represente, que participe en todo este cambio y de política de democracia sindical y justicia laboral. En México se siguió durante los últimos 30 años, por lo menos, una política laboral equivocada. Una política laboral en donde se congelaron, se detuvieron el incremento en los salarios reales de los trabajadores con el propósito de atraer la inversión y fomentar la inversión nacional y extranjera, pero a un costo social elevadísimo, que produjo una gran desigualdad, mucha corrupción también y acuerdos privados y particulares a través de un sistema que inventaron de contratos de protección patronal. Necesitamos que mejoren los salarios, el bienestar de los trabajadores, de las familias, el poder adquisitivo y un nuevo modelo de desarrollo de prosperidad y responsabilidad compartidas. Yo creo que esta reforma laboral que fue aprobada es un paso muy importante, es un paso histórico, como decían en términos de democracia sindical, de justicia laboral, de transparencia, es un paso histórico, pero no es todo ni es suficiente. El legislador Napoleón Gómez Urrutia dijo que la SID tiene el reto de unificar y llenar el vacío que hay en la política sindical del país por organizaciones que quedaron excluidas y líderes que han sido seducidos por el poder. El poder, el poder, normalmente buscan el poder, se acercan para hacer buenas relaciones, construir un sistema de poder político, muchos por eso los seduce esta relación, esta cercanía con el poder político. Esta comodidad de no entrar en conflictos ni desgastarse, ni arriesgarse a que sean criticados o atacados. Hay otros que preferimos asumir el riesgo si tenemos la conciencia tranquila y queremos avanzar hacia un mejor futuro para todos. Bueno, quiero mi país, quiero a México, quiero ayudar lo más que pueda a la clase trabajadora a lograr un mayor bienestar y más democracia y transparencia.